y señores Luis Oporto versus Efraín Morales Efraín Morales La pelea más esperada, señoras y señores Ese hinchado se me quedó en la palma A veces aplauso Ok Listo, señores Ya, por favor, hay jueces ¿Para qué se meten otros? Señores, por favor Vamos, tanque Luis Oporto no se queda atrás Vamos, Luis Se cuida el tanque Vamos, Luis Vamos, tanque Aní, boliviano Déjalo con papá Déjalo con papá No te quedes atrás Déjalo con papá Tranquilo, tranquilo, señores jueces Ahí ustedes Vamos, el tanque Ese hinchado Luis Oporto también está ahí Es otro de los grandes bolivianos Luis Oporto Es otro gran representante de Bolivia Luis Oporto Vamos, tanque La fuerza, la calma Tranquilo Mantengamos la calma, por favor, señores Voy a Loporto Por eso hay problemas Tranquilo Vamos, vamos al segundo round Ellos quieren Ya, queda, queda Ya, unita más Dicen, ahora Morales quiere uno más Uno más Morales quiere uno más Uno más